El ciprés Pero el ciprés no está herido. Su blanco llanto nace del agua que le deja el rocío y así se lo hace saber a la luna. Esta queda consolada y las lacrimosas estrellas viajan a la tierra en busca de aquellas lágrimas que nacieron del rocío y, ambas, se funden en un silencioso beso, propio de la intimidad de la noche. Un leve sonido cruza el aire. Es el viento que no puede evitar, al contemplar la escena, que se le escape un suspiro. Un suspiro que envuelve como brazos de amante ese cristalino beso entre la luz y el agua. Y los padres de esas lágrimas, es decir, el ciprés y la luna, imitan a sus hijos. La alargada copa del árbol cimbrea en las alturas mecida por un viento que lo alienta a encontrarse con la luna. A esta no le pasa desapercibido ese gesto y deja un luminoso halo de plata sobre ese enamorado árbol que la busca. Había que ver, para saborear, ese maravilloso momento en el que dos hijos de la naturaleza, el ciprés y la luna, dibujaron esa escena en la que una copa de color esmeralda y una perla de nácar se besaron. Fueron unos mágicos minutos en los que la estela de la luna dibujó unos labios sobre el enamorado ciprés. Ciprés y luna, estrellas y rocío, acabaron separando sus labios. El rocío siguió durmiendo sobre las ramas, las estrellas lo hicieron en el cielo, pero ambos, más que dormir, soñaban. La noche volvió a sus cauces, el silencio cubrió su piel, pero en el aire quedó flotando una feliz sensación, un aroma a milagro. Aún recuerdo ese beso de luz y agua entre estrellas y rocío. No puedo olvidar esos labios de plata sobrevolando la naturaleza. Siempre recordaré ese beso entre el ciprés y la luna.